Este próximo 31 de marzo se vence el plazo para que propietarios de vehículos adquieran el sticker de rodamiento obligatorio, si no podrían ser expuestos a multas por parte de agentes de tránsito de la policía. La venta de este tributo inició el pasado 9 de enero y finalizará el viernes 31 de marzo, con lo cual a partir del 1 de abril, los conductores que no porten en un lugar visible el sticker serán multados con el 100% del valor del mismo, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Tránsito Nacional, Ley 431. La Alcaldía de Managua ha puesto a disposición 13 tipos de categorías que van de acuerdo al tipo de vehículo. Las personas que se dispongan a comprar el sticker 2023 deben presentar únicamente una copia de la cédula de identidad, copia de circulación del vehículo. De igual forma, la Alcaldía de Managua ha habilitado varios centros de atención ciudadana, que están ubicados en Servigov, Plaza Cuba, Estadio Nacional de Béisbol, Tránsito Nacional y en las siete delegaciones distritales, en horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde. De acuerdo a cifras de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional, en los últimos 10 años el parque vehicular del país se ha duplicado. En el 2022 ya se contabilizaban casi un millón de conductores. De estos, 500.000 son motociclistas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.